Así somos, así somos diario la prensa Como lo dijiste, creo que es un resultado muy decidido por lo que Paraguay tiene todo el partido ¿Alguien es bonito para el César de Guadalajara? Profe, buenas noches. Importante este triunfo para la selección Paraguay. Profe, partido complicado frente a Chile Y le deja en zona de clasificación. Hoy se tendrá como el gol de Ecuador y creo que ahí se puede definir todo por razón Sí, nosotros vamos a repetir siempre el final del turno, así como lo hicimos con los tres equipos Necesariamente, mañana será otro día, vamos a preparar el partido contra Ecuador Para un partido muy difícil, sabiendo que Ecuador hay contacto. Pero confiamos Así que desde el primer día al cual no hemos montado para ver esta condición Nunca acabamos de confiar Paraguay es un equipo de río, es el amor propio que pone cada jugador Creo que nos hemos encontrado con cosas muy importantes Que es volver a creer en nosotros mismos Y eso creo que es Paraguay Podemos hacer los 200 y 3 Pogos que los tienen 3